Gracias por este casco que me has regalado. Noticias de interés del municipio de Bugalagrande. La Administración Municipal a través de la Secretaría de Gobierno en articulación con los guardas de tránsito del Politécnico San Mateo y con el acompañamiento de la Policía Nacional, vienen realizando una campaña de sensibilización sobre el respeto de sentidos viales, las señales de tránsito y otras normas que todo conductor debe cumplir. El día de hoy se realizó una campaña de seguridad vial, acompañada de una obra de teatro. ¿El objetivo cuál es? Que utilicemos el casco reglamentario, portemos la documentación reglamentaria y respetemos los sentidos viales. Es importante resaltar que durante este año se han realizado en este municipio varias campañas con el objetivo de brindar mayor seguridad vial a los bugalagrandeños. Estas jornadas, de igual manera, se vienen adelantando en corregimientos como Ceilán, Galicia y El Overo. Frente a este tema, la doctora Claudia Liliana Victoria, quien es la secretaria de Gobierno, nos contó cómo avanzan estas campañas. La Administración Municipal, a través de la Secretaría de Gobierno y en articulación con los guardas de tránsito del Politécnico San Mateo, la Policía Nacional, hemos venido realizando una campaña de sensibilización sobre el respeto de los sentidos viales, las señales de tránsito y el uso del casco. Esta campaña la hemos realizado en el corregimiento de Ceilán, el corregimiento de Galicia, el corregimiento del Overo y en el casco urbano del municipio. Invitamos a la población para que se una al respeto de las señales de tránsito, el buen uso de los sentidos viales y el porte del casco, que es por nuestra seguridad. Por su parte, José Noel Rivas Murillo, quien es conductor y participante de estas charlas, nos contó cómo se sintió en la capacitación y con qué responsabilidad sale de la misma para poner en práctica en las vías del municipio. Me siento muy contento por estas charlas que me han dado aquí en los sentidos de tránsito y la charla que quiero es muy importante para todos, porque la verdad es que aquí hay mucha irresponsabilidad de las motos y muy agradecido por el caso que me dieron, porque la verdad lo necesitaba para poder viajar, para poder salir aquí del pueblito de Buga. Noticias de interés de Buga La Grande que benefician a la comunidad. Porque Buga La Grande avanza. Jorge Eliezer Rojas, alcalde municipal.